Campaña de vacunación antigripal en marcha. El Hospital Municipal adhiere a la campaña antigripal para personas comprendidas en los grupos de riesgo. La aplicación es gratuita y se realiza de lunes a jueves de 9 a 12 horas en el Hospital Municipal. Y los viernes de 9 a 12 horas en la Sala de Primeros Auxilios del Barrio Primero de Julio. A la gripe la prevenimos entre todos. Vacunate. Municipio de Pellegrini. Municipio de Pellegrini.